¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no has querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.